Pues que les cuento que la conquista de las mujeres respecto a sus derechos ha llegado en la actualidad a entenderse que en las cuotidades electorales deben participar tanto mujeres como hombres y acceder a los puestos de mando o más bien de servicio porque al final lo que debe entenderse es que quien va a gobernar va a servirnos a los demás y bueno, las mujeres son en ese sentido mucho más útiles que los varones y más serviciales que los varones entonces tienen reservado un espacio y en las contiendas políticas más pero resulta ahora que eso ha generado algunas situaciones complicadas porque la cuota de paridad que así se llama muchos de los partidos pues no la consiguen la tienen que buscar y pues se puede llegar a la idea incluso de que quien aspire, el varón que aspire demasiado a ocupar un puesto y no tenga el espacio necesario por la paridad bueno pues, que piensen la operación lo voy a decir así transexualidad se enfrentan los candidatos a paridad obligada que hace contienda inclinada a resultados ingratos que tres gatas y seis gatos para un solo ratón no ajustan la proporción que la justicia decreta a no ser que se sometan dos de ellos a operación que la justicia